Bomberos municipales fuimos requeridos a la 13 calle entre 4ta y 5ta avenida de la zona 11, donde varias personas observaban a un hombre entre la edad de 25 a 30 años de edad que estaba en la superficie de un negocio. Esta persona amenazaba con lanzarse. Posteriormente, bomberos municipales solicitan inmediatamente una unidad contra incendio para utilizar una escalera de extensión y así abordarlo para tratar de convencerlo para que bajara y ponerse en un lugar seguro. Pero esta persona al parecer estaba bajo un efecto de algún estupefaciente debido a que estaba agresiva. Por lo tanto, con ayuda de las autoridades de la Policía Nacional Civil se logró acceder a esta persona, se somete al orden y posteriormente con una camilla especial fue llevado a la base del suelo para poder ser evaluado y se ameritara el traslado a un centro asistencial. La persona dijo ser de nacionalidad hondureña. Por lo tanto, serán las autoridades de la PNC que verifiquen la identidad de esta persona. Hasta el momento esta persona no sufre ningún daño físico, más que únicamente presenta alteración de nervios y esta persona al parecer está bajo efectos de alguna droga.